El mexicano Emanuel Vaquero Navarrete falló en su intento de ganar el campeonato de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. En el Pechanga Arena de San Diego, California, el ucraniano Denis Berisic venció por decisión dividida al Vaquero Navarrete para reclamar el cetro vacante de las 135 libras de la OMB. La pelea fue una guerra de ida y vuelta durante 12 rounds que se inclinó poco a poco hacia el lado de Berisic a los ojos de los jueces, que al final dieron tarjetas de 115-113 y 116-112 a favor del ucraniano por una 116-112 para el Vaquero Navarrete para decretar la decisión dividida. Este fue el primer campeonato absoluto para Denis Berisic de 36 años, quien mejoró su récord a 19 victorias con 9 knockouts. Por su parte, Vaquero Navarrete se estancó en 38 triunfos, 2 reveses, 1 empate y 31 knockouts. Además, vio el final de una racha de 34 peleas sin conocer la derrota. «Estoy muy contento con mi desarrollo, sé que me falta mejorar mucho, no estoy triste, sé que puedo dar más», declaró un resignado Vaquero Navarrete después de la pelea. Navarrete vio frustrado su intento de ganar un campeonato en su cuarta división distinta, luego de consagrarse monarca en peso supergallo, pluma y superpluma. El triunfo de Denis Berisic culmina un día histórico para el boxeo ucraniano, que más temprano este sábado, vio a Alexander Yussi convertirse en el primer campeón indiscutible de peso completo en la era de los cuatro cinturones, luego de vencer por decisión dividida al británico Tyson Fury.